De los candidatos a prefecto no han confirmado aún todavía el ingeniero Rafael Dávila y Max Íñiguez. Y de los candidatos a la alcaldía no han confirmado, o uno de ellos al menos ha dicho que no va a asistir, es José Bolívar Castillo y Jimmy Villavicencio, y por confirmar estaría Franco Quesada. En el ámbito profesional que a ustedes les compete, ¿cuáles son los temas de interés que van a trasladar justamente para que sean discutidos, analizados y propuestos por parte de los candidatos? En el caso nuestro, sí nos gustaría conocer, y por ahí va a estar enfocada nuestras inquietudes, en torno a la agricultura sostenible y sustentable, por ejemplo. Nosotros sí quisiéramos conocer si los candidatos tienen planteado la agricultura urbana. ¿Qué piensan los candidatos a la alcaldía y a la prefectura? Sobre todo la prefectura, que tiene la competencia de la producción en torno a los transgénicos, por ejemplo. Entonces a la agricultura sustentable, a la agricultura sostenible. ¿Qué pasa con quienes no van a ir? Yo diría, yo diría realmente, estos candidatos que no van, ¿merecerían el respaldo del auténtico pueblo? Pongámonos a pensar un poco estas cosas, ¿no? ¿Por qué no asisten? ¿Qué temor tienen? ¿O hay un desprecio a la gente, no? ¿Por qué no asisten?